Mire, aclaremos esto ahora. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiende? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? Ese pedazo de mierda nunca me cayó bien, nunca confié en él. Cuando yo diga Pepe, ustedes dicen Choco. Pepe, Choco, Pepe, Choco. Cuando yo diga Pepe, ahora dicen Sapo. Pepe, Sapo, Pepe, Sapo. Cuando yo diga Pepe, ustedes dicen Choco. Pepe, Choco, Pepe, Choco. Cuando yo diga Pepe, ahora dicen Sapo. Pepe, Sapo, Pepe, Sapo. Se murió Pepe Choco, ahora dile Pepe Sapo. Te metiste con tu papi, el capo de los trapos. El jíbaro rapero, el braco de los narcos. El que te dio nocao y te mandó pasar el parto. Te metí solo la punta y ahora quieres bola junta. Ya tus panas se preguntan, ¿qué garganta tan profunda? Pepe, Sapo, la tragona, qué loca, está sin vergüenza. Ahora quiere otro pene, esa es lo que es Burdi intensa. Le dicen Pepe, Sapo porque le gusta echa paja. Y ha quedado demostrado que con los tipos trabaja. Dime tú, ¿qué vaina es esa entregándome a mí? Que si yo he vendido droga, que si la saque el país. Esa vaina no se hace y si la haceré chocón. Y no caiga en una cárcel porque va pa' Chuletón. Porque no te sale nada por bocón y fanfarrón. Y qué lápiz más pesado, ser el sapo, maricón. Otra vez de homerón y con todas las bases llenas. Ahí viene Pepe, Sapo, está sonando la sirena. Montado en la patrulla, flow, escoba, luna llena. Pendiente de una vara de mi huevo. ¿Qué problemas? Ay, no, no, la di ya. Date quieto, echa pa' allá. Que no quiero hacerte nada, luego vienes a llorar. Echando paja, que marico, tú no tienes ni moral. Anda, póngase uniforme porque no te sale na'. Cuando yo diga Pepe, ustedes dicen Chopo. Pepe, Chopo, Pepe, Chopo. Cuando yo diga Pepe, ahora dicen Sapo. Pepe, Sapo, Pepe, Sapo. Cuando yo diga Pepe, ustedes dicen Chopo. Pepe, Chopo, Pepe, Chopo. Cuando yo diga Pepe, ahora dicen Sapo. Pepe, Sapo, Pepe, Sapo. Explícame una cosa, ¿cómo es que tú te llamas? El lápiz más pesado de bananas en pijama. ¿Por qué no estás pegado y no vives de la música? Así es la vida de un idiota que no sabe na'. Echete pa' allá y no me digas na'. Que usted no va a bailar al son de un criminal. 15 días pa' responder y te bajaste de nivel. Demostrando que tú eres un raperito de papel. Y de paso eres pajú, entregando una rutina. Mamá, huevo, no te perdés que soy el dueño de la esquina. No te vi en Pinto Salinas ni en las calles.com. Siempre fuiste un adorno, una bruja y maricón. Yo grabé con riquezón y uní a todo el género. A mí me sabía mierda, mamá, huevo, soy es único. Conocen por el Braco y no por ser genérico. Real donde me paro, yo solito gano el mérito. Yo soy la Veritev, Philly de Pooz. Son por son original, yo soy la Rooz. Tu juice about what you made, tal es vu. Tú es serioc, mon pook, yo soy la Fok Rooz. Ay, 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 yo soy la Rooz. Te hablo claro rapidito pa' no encadenarme. Todo el mundo te aclaro que manchaste la rutina, echaste una paja. Eso no se hace, no tienes código. Eres un sapo. Tres y dos, tapón chao. Ni porque rime de la a la zeta. Tú eres de juguete. Mamá huevo, aquí te habla la verdad. Sapo. El rapero no lo hace un featuring. El rapero original lo conocen por lo que es. No porque grabó con un tal y con el otro. Por mí puede grabar con Shakira, bolete loca. Y se me olvidaba. Deja de estar creando usuarios pa' comentarte tu mismo video. Eso no se hace. Ten actitud, mamá huevo. Ok, ok, ok. Vamos a cambiar el sistema del juego. Ya se murió esa bruja. Llorenlo. Ahora viene lo bueno. Empezó el Acreo. Criminal, malandreo, guaro. El tren de los guaros, niño. Regresé y te lo dije con más poderes. Con mucho más money, con más mujeres. Con muchas más calles si así lo quieres. Con muchas chamitas gritando esqueres. Pa' todos los problemas ya tengo el pire. Si son doble cara mejor que pire. Solo los convive que no compire. Conmigo no anda ningún chigüire. Vacila tus pistas y no me mire. Me hago más mente que se retire. Lo más segurito que se me vire. Entonces que espera pa' que me tire. De una revela tu sentimiento. La envidia que tiene tu pensamiento. Bota ese veneno que llevas dentro. Si sos varoncito con fundamento. No me hables de calle que no conoces. Camina derecho y evite el roce. Yo tengo la plaza desde los doce. Haciendo las cosas que no se dicen. Tú eres un bocón que nunca aprendes. Por eso tus zonas te la aprendieron. Ahora me escuchas y me comprendes. Mi rima, tu culo, te lo rompieron. La vida me ha enseñado que no todos los problemas de la calle se resuelven con pistolas. Hay personas que merecen quedar vivos pa' que paguen sus pecados como el propio Pelabola. Yo no sufro por mujeres, mucho menos por un sapo que lo único que quiere es que los viole. Si te pillo algún día por la calle te recuerdo lo que has dicho en cada una de tus redes. Yo no tengo nada en contra de todos tus gustos. Si eres una bruja, pues bruja te va pa' el brujazo. Me lanzan hechizos y yo los esquivo, yo nunca me asusto. Yo ando con Cristo, con todos los santos y su combo. Tapita la hice sin mucho apuro. Sin mucho problema y con menos coro. Pa' todos esos chocones yo se los juro. Nos vemos en las calles y que lo lloren. Tapita la hice sin mucho apuro. Sin mucho problema y con menos coro. Pa' todos esos chocones yo se los juro. Nos vemos en las calles y que lo violen. Ay, ay, ay. CMG. El tren de los guaros. Candela Music. Dímelo, Lousy. Empezó el Acreo. Empezó la música de calle. Vamos por lo que nos pertenece. Dímelo, Winner. Dímelo, Vato. Dímelo, Leyenda. Dímelo, Pire. El combo serio, Arquisimeto. Dímelo, Jero. Dímelo, Cris. Álame, claro, Caicedo. La Dinastía Rekos. El Chivo. Farru. La gente original de Barquisimeto. Álame, claro, Junior. Nos vamos a apoderar del sistema. Tenemos todo tomao. Suf. Wuuu. Suf. 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 Suf.